Hello chicos, saludándolos por acá, ya arreglada, voy de salida porque terminé de editar y todo eso pero voy de salida porque estoy leyendo muchos comentarios que me dijeron Karen, tú necesitas ya, pero ya ponerte a hacer la maleta del hospital así que quiero pues ya ponerme a hacerlo, ya puse aquí varias cositas que les estaba mostrando y ya vine a traer más cositas, lo que me hace falta, lo que quiero es un conjuntito para venirnos a casa, que estuve viendo en Walmart, que me gustó bastante entonces lo quiero ir a comprar para poder ya ir a lavar lo que necesito lavar en casa ya a mí y mi suegro porque el conjuntito es blanco, ya saben la cosilla es blanca y no quiero arriesgarme a lavarlo pues aquí como tal, entonces quiero eso y también estoy esperando a que me llegue una ropita de Amazon o unos onesies que estuve pidiendo también Newborn que no llega sino hasta la próxima semana, es por eso que no he lavado entonces como tal no me he puesto a hacer esto, pero voy a empezar como medio armarlo un poquito quiero ir mostrándoles porque sé que varias personitas me estuvieron diciendo que les mostrara que tengo pensado llevar y todo eso, entonces obviamente lo voy a compartir con ustedes y bueno, he estado aquí porque estoy haciendo pues un video que luego les voy a estar pues publicando entonces nada, vámonos, no quería salir la verdad, tenía una pereza salir pero quiero salir entonces también mi mamá me dijo que fuera a Target a utilizar unos puntos que ya tiene entonces también voy a aprovechar si necesito agarrar algo o si veo un conjuntito de ahí a lo mejor comprarlo pero sí, situación actual, yes, la ropa todavía sigue aquí entonces lo quiero poner y no se me da porque entonces voy, me voy y me pongo a hacer otras cosas pero ya ahora sí con seriedad me voy a poner ya a hacerlo, sí, porque sí, lo que estoy esperando es como que tener ya de verdad toda, 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 toda la ropita limpia y ya poder doblarlo, pero en realidad ya puedo poner o sea, me puedo poner a arreglarlo porque yo ya lo tengo todo dividido en orden o sea, todo ya yo lo tengo talla esta, talla esta, talla esta y creo que la talla que más tengo es de 3 a 6 es la talla que más tengo pero sí, nos vamos a poner ya prontito a hacer eso pero sí quiero salir para, como les digo, tener la ropita que quiero que venga de casita de casa, que es lo que me hace falta y también quiero encontrarme como un conjuntico para mí de regreso a casa y si no encuentro algo, pues me llevo, no sé, unos sweatpants y unos suéteres porque de todos modos ya para ese entonces, aunque aquí no hace frío como tal pues se supone que es fall, you know, otoño, ¿me entiendes? Fone que a lo mejor esté un poquito fresco, pero quién sabe y nada, yo cargo por acá mi conjuntito este que me lo vieron puesto ya hace mucho, mucho, mucho tiempo y me lo quise poner hoy a ver qué tal se me vea la barrigota ahorita y la verdad se me ve grande y bueno, ya saben que todos los viernes cumplimos semana y ya estamos en la semana 33 y bueno, tenía pensado como cambiarme porque obviamente esto no es que sea lo más cómodo del mundo especialmente porque ya me queda más apretado pero nada, yo me voy a ir así, repito a lo que voy, que les digo, quiero ir a Target aprovechando que el Walmart está también de ese lado porque yo iba a ir a Walmart nada más, aquí está aquí y ya, pero mi mamá me dio que aprovechar y que lo usara lo antes posible entonces por eso dije, bueno, ok vamos a ir entonces a Target y así aprovecho de una vez hago mercado si necesito quiero comprar avena o sea, a lo menos unas fresas plátano y quiero regresar a casa porque el día de hoy quiero hacer una sopita de albóndigas que es lo que vamos a comer no entiendo chicos cuándo es que los cuties nos van a van a estar listos porque miren lo grandote que ya están o sea, son cuties, son de los chiquiticos, ¿verdad? pero, miren, todavía no se ponen naranja y estamos esperando para poder comérnoslos y bueno chicos, hubo cambio de planes creo que ya no voy para Target porque ya son a una me puse a pensar, nada, bueno, el manejo para allá a media hora bueno, más de media hora, treinta y algo de minuto después para Walmart y hoy yo no quería, como les digo, como tal ir para allá quería ir al Walmart de aquí y ya que yo sé que ahí está el conjuntito que yo vi entonces, hay cambio de planes no voy a ir para allá voy a ir rapidito al Walmart porque también, como les digo necesito poner los platos no he puesto los platos quiero hacer la sopita de albóndigas y bueno, ahí también dije, bueno, voy a aprovechar ya no tengo queso, mi Swiss Cheese para comérmelo con mi arepita entonces también quiero ir así que nada, voy a ir solamente para allá rapidito comprar el conjuntito para tenerlo listo y prácticamente ya solamente me faltaría, como les digo, un conjuntito para mí y ya sería eso y como les digo, no necesariamente me tengo que comprar un conjunto puedo utilizar un sweatpants y suéter especialmente porque tengo que estar toda cubierta porque bueno, ya saben que nuevamente les digo, pues hacemos cuarentena y Peter me dice que no gastemos plata en o sea, que no me ponga a gastar plata en en cositas travel size porque prácticamente si todo sale bien, normalmente te dejan como un día tampoco es que te vas a quedar un montón de días ahí y entonces él dice que y nosotros ya tenemos como esos potecitos de silicona y eso y dice que lo rellenemos y ya entonces le digo, ah ok yo lo que quería hacer es para poder mostrarles que sea más asterix, más bonito bueno, ya saben ustedes pero bueno, nada ya la tienda tiene puras cositas de otoño, chicos yo personalmente no decoro así por cada estación no sé, no, o sea, no o sea, me gusta cuando la gente lo hace pero no es algo que yo haría pero bueno, vamos directo a las cositas de bebé que fue a lo que vinimos rapidito porque no he almorzado, chicos entonces no sé si me voy a comprar algo aquí para comer rapidito o me como me hago arepas o qué sé yo ah, miren ahorita Walmart tienen demasiados clientes, chicos todo eso amarillo y estoy viendo que aquí hay muchos clientes pero normalmente son cositas de bebé son cositas para niñas que es lo malo casi nunca tiene cositas para niños miren, todo esto dice clearance y estoy viendo este pero ya no quiero comprar más ropa, chicos de verdad no quiero comprar más ropa no, yo creo que este lo pusieron porque no tiene el tag como estos otros, ¿ven? que si tres y algo siete dólares pero siempre tienen cositas para niñas estos conjuntitos son lindos ocho dólares pero yo creo que esto es de niñas creo que todo esto es de niñas la verdad ok vamos a a ver acá que ya vi el el que quiero este, miren este es el que yo quiero, chicos miren qué cosita más bella o sea, es muy como no sé si es que se ve como medio navideño no sé, pues tiene como pinito y eso pero I like it a mí me gusta deben ver si encuentro otra cosita pero este es el que vi Newborn vamos a agarrar Newborn vamos a agarrar Newborn y a ver si encuentro algo más pero este es el conjuntito que le pondría para venir a casa está cute y quiero este de Newborn porque si el bebé nace más grande ¿verdad? ya le tengo el conjuntito que ese lo compré la otra vez con mi mamá cuando ella estaba aquí que es un conjuntito como cafecito miren, le puedo poner o así o blanquito nada más también o uno blanquito pero yo creo que se ve más lindo con una figurita ¿saben? con algo y miren aquí hay más clans pero nuevamente cositas de niña miren qué cosita más bella para las niñas para los niños nunca hay nada pero sí, este fue el conjuntito que vi y creo que sí es el que lo voy a poner para que se venga a la casa y bueno, va a ser octubre ya, ¿saben? I like it y apenas está aquí y está barato 9.84 entonces bueno vamos a llevarnos esto y voy a ir repito a agarrar queso y lo que me haga falta pan y así oh my god miren esta cosa tan preciosa oh my god miren qué bello oh my god porque siempre para las niñas tienen cositas tan espectaculares y para los niños nada nunca hay nada miren qué bello wow wow bueno a ver si para la próxima tenemos una niña dejen ver por acá ah miren este otro conjuntito también pero este no me gusta tanto a ver estos son como de dinosaurios y así debe ser prematuro pollo chiquitito no yo creo que me gusta más no me gusta más este no este no me gusta tanto ya en casa chicos de Walmart ya saben miren compré otro chocolate a ver qué tal está porque les estaba diciendo que estoy obsesionada y no solamente eso también les estaba comentando que el de Walmart no es muy bueno y bueno el de Walmart vale apenas como uno y algo y ese día había solamente ese y bueno lo quise probar porque hay cosas que son de la marca Walmart y salen buenas entonces lo quise probar pero no me gustó porque no tiene mucho sabor como a chocolate entonces nada vamos a ver qué tal está este ahora me lo tomo que es lo que estoy tomando de snack como que eso que estoy snackeando compré uno de leche porque voy a hacer cornbread y cuando hago cornbread nos acabamos la leche o sea tengo leche pero nos los acabamos entonces pues de una vez agarré mi queso favorito el sweet cheese oh quiero comentarles la vez pasada agarré el de la marca sargento la marca sargento es el rojo el de paquete rojo que es caro que es bueno personalmente siento que no tiene sabor ninguno o no sé si es que mi taste cambió pero no me parece que es muy bueno este Walmart es so so el que más me gusta el de la marca Publix es buenísimo pero como no iba a ir a Publix dije voy a agarrarlo porque como saben estoy comiendo arepita que creo que me voy a hacer por cierto ahorita uno para comer compré de esto porque voy a estar haciendo sopita de albóndiga y tengo tomate pero a veces los tomates no salen muy rojitos entonces como para echarle un poquito de esto compré miren este es nuestro cornbread favorito ahorita este chiquitico bueno bonito y barato y lo mejor de todo es que es chiquito bueno me voy a poner a ver para la próxima voy a ver cuánto trae el otro que nosotros consumíamos el otro que comíamos que era la caja amarilla pero este me gusta porque sale como perfecto o sea como que no es mucho pero tampoco es tan poquito es perfecto entonces lo voy a hacer el día de hoy porque como les voy a hacer la sopita de albóndiga yuquita frita y cornbread así que eso lo vamos a hacer compré valería sign el trajecito del baby que por cierto ahorita justamente le estaba diciendo a Yami que que no he ido no he llevado la ropita a lavar estaba esperando para comprar este y estoy esperando la ropita de Amazon que dice según no me lo han enviado pero dicen que según la próxima semana ya me llega a llegar aprovechando que les estoy mostrando el otro conjuntito que traía como dinosaurio azulito no tenía esto porque vi que muchas personitas me estaban diciendo que no ven que yo tengo guantes y yo no tengo guantes porque hoy en día no sé si en los tiempos antes como sería pero hoy en día todas las pijamitas así o las cositas así te vienen con esto que es precisamente para que le cubras la manito al bebé y no necesitas guantes porque los guantes tú se los pones pero ellos se los pueden como quitar igual que las medias y así entonces normalmente ahora hoy en día vienen con esto pero ese de dragoncito ese de dinosaurio no venía con esto entonces nada este es todo la verdad este va a ser el coming home y me gusta que viene con su gorrito porque así le puedo poner todo completico no le voy a poner como tal gorrito tengo unos que otros gorritos pero son conjuntos que ya vienen con otra cosa para cuando el bebé esté un poquito más grande entonces por eso y nada plátano y eso fue lo que compré así que déjenme voy a poner esto rapidito voy a hacerme arepita rapidito y como les digo es tarde ya van a ser las 3 de la tarde y de aquí a que termine de hacer la comida pues se viene perfecto verdad para cuando Peter me diga todavía tengo que poner los platos no lo he puesto porque bueno ya saben que Peter pone los platos limpios y yo pongo los sucios y así pero hoy no me dio tiempo de hacerlo así que eso también hay que hacerlo acabo de llamar a Peter porque yo lo llamo para cualquier tontería y eso es lo que me gusta de que pues obviamente no tiene un trabajo de que lo puedo llamar para cualquier tontería pero bueno este no era una tontería lo llamé para mostrarle el trajecito y dijo que le encantó dijo que le encantó porque todo lo que tiene que ver con camping o cositas así a él le encanta no solamente eso tenemos este que tiene cositas así de camping y hay otro que también y también es de newborn entonces espero lo pueda utilizar no sé si les había comentado creo que sí les comenté pero la hija de mi prima salió de 8 libras y ella de todos modos le puso newborn dijo que por una semana le sirvió la ropa newborn porque estoy leyendo algunos comentarios que me dicen que no que si tu bebé nace de 5 libras ya no va a usar newborn y yo como que no yo lo voy a apuntar a mi prima a ver porque como ella tuvo una bebé que es grande 8 libras es considerada un bebé grande ella dijo que sí que por lo menos lo usó por una semana entonces yo estoy segura que mi bebé yo no siento que mi bebé va a ser el bebé más grande del mundo yo siento que él va a ser más como lo normal como a lo mejor 7 libras por ahí que es lo que mi prima también me estaba diciendo ella dice yo creo que tu bebé va a ser como como de 7 libras más o menos así que bueno vamos a ver ya cuando nazca o cuando ya nos acerquemos más no sé si cuando nos acerquemos más como al día de parto no sé si me digan como tal cuánto está pesando pero la próxima semana tenemos la cita con el doctor de alto riesgo que por cierto nuestro doctor regular nos dijo que ya era como la última cita que íbamos a tener con él probablemente entonces pues voy a estar triste porque pues no voy a ver al bebé como tan seguido ¿saben? o sea tan seguido en ultrasonido aunque ayer nos lo mostraron pero la máquina de ellos son de los regulares ¿saben? en cambio el de alto riesgo tú siempre ves al bebé en 2D para poder ver todo mejor ay ay Dios no puede ser golpeé esto porque esto no estaba así yo creo que lo golpeé cuando lo puse en el carro o cuando lo puse aquí en la mesa bueno anyways les quería comentar eso que a Peter le encantó estoy haciendo lo que les enseñé yo siento que si funciona háganlo a ver si les dura más tiempo el plátano acá tengo como pueden ver la sopita de albóndigas me salió un poquito picoso porque el chile estaba picante y todavía no le he echado las calabacitas porque esas se ponen muy aguaditas rápido entonces todavía no se lo he echado pero creo que en un ratito se lo voy a echar junto a yo le echo repollo no todo el mundo le echa repollo pero yo también le echo repollo y pues ya prácticamente estaría listo la sopita de albóndigas ahí está ahí está miren demasiado rico y que me quedó bien rojito chicos porque como no tenía tanto tomate y utilicé el tomate que les dije así en la tica entonces quedó bien bien rojito pero sí ahí está me sobró un poquito de la carne de la albóndiga entonces lo que yo hago es como carnita de hamburguesa y lo hago en el sartén y queda riquísimo y a Peter también le gusta como para hacer diferentes opciones con la carne molida lo único es que me haría falta hacer el cornbread pero este creo no sé si hacerlo ahorita a mí me gusta más calientico pero a Peter yo creo que le gusta frío yo no sé en un ratito lo hago no lo voy a hacer tan tan temprano bueno ya va si no tan temprano porque se hace de 13 a 17 minutos entonces ya no sé como eso de las 5 lo hago una cosa así ahora sí chicos listo le acabo de echar las calabacitas y le eché el repollo que les digo que me gusta y ya pues lo voy a tapar y que se siga pues cociendo y listo Peter no se lo come así a Peter solamente le doy las albóndigas y le pongo así zanahoria papa repollo calabacitas porque a él le gusta pero saben que ahora sí que me duelen los pies chicos tengo que sentarme un ratito pero vamos a probar la leche porque es hora del snack saben que chicos vamos a ponernos a hacer esto en la ropa ya me traje por acá esto pero voy a abrirme aquí un espacio para sentarme porque sí de verdad no aguanto los pies me tuve que cambiar otra vez a mis chancleticas de la casa porque ya saben los cushion air esos que yo utilizo porque para mí son los más cómodos y me duelen pero sí vamos a hacer esto chicos ya ahora sí por acá me serví la leche vamos a ver qué tal está creo que está un poquito mejor pero no está más bueno que el que compré en la tienda del dólar pero qué pasa el de la tienda del dólar one man no lo vende no sé si en public target otro lugar lo venden y si no me equivoco en la tienda del dólar creo que no venden el grande sino solamente el chiquitico entonces tendría que ver pero bueno vamos a ponernos a hacer esto déjenme me pongo cómoda porque obviamente me tengo que recostar pero el sol será que cerramos la ventana ahí si voy a cerrar un poquito esta ventana ahí está para que el sol no nos pegue y no dé calorcito acá ok listo vamos a hacer esto chicos prender el ventilador porque hace calorcito hoy si no he descansado para nada y no he descansado esto bueno no ayer si tomamos un app después que llegamos pero en sí los otros días no como tal no he tomado siesta siesta y pues ya ven hoy no he tomado tampoco pues siesta siesta o les quería comentar ahorita que me acordé ayer cuando le pregunté al doctor lo de mis piernas verdad que se me pone roja a la misma vez y que me hincho entonces obviamente él dice primero es el embarazo y también obviamente si comes muy salado obviamente también te va a pasar eso de que vas a estar más hinchado y me dice deja de estar cocinando con adobo así mi mito me dijo y nos empezamos a reír y yo le dije doctor yo no cocino con adobo yo siempre les he comentado yo siempre 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 todas las cosas yo siempre sal, pimienta ajo comino y una que otra vez a veces he hecho orégano no soy ni muy fan del comino ni del orégano a veces dependiendo le he hecho pero yo no utilizo ni adobo ni utilizo esos norpollon o nada esas cosas porque son malísimos como dice él ya va tengo que arreglar este ventilador ay no donde está el control quiero arreglar el ventilador porque tengo calor aquí está creo que está echando es para arriba como mi mamá duerme aquí ella siempre lo pone para arriba por el frío pero si yo le dije no doctor yo no cocino con adobo ni con norpollo ni nada de eso y él dice que es malo tiene demasiado sodio ni no es bueno ¿verdad? y entonces justamente le estaba diciendo a Peter baby te acuerdas que estábamos hablando de eso que el adobo no era bueno y yo le dije al doctor yo le dije a él que el adobo no es bueno porque obviamente Peter no sabía ¿saben? entonces ya después de eso él sabe y pues él sabe que como tal yo no utilizo adobo más bien lo compré no hace mucho ustedes se recordarán pero lo compré más que todo porque sí o sea de vez en cuando hay cositas que le hace falta sabor pues y se lo tienes que echar pues ¿saben? entonces por eso pero así me dijo el doctor así que me acaba de recordar le estaba echando el cuento a mi mamá y me recordé y le dije se lo voy a contar miren voy a doblar la ropita así yo ahorita se lo voy a mostrar pero oh my god yo creo que no me va a alcanzar las cajitas para esto de la ropa ¿saben? yo estaba debatiendo si comprar las cajitas estas de organizar o si comprar unos dividores creo que se dice así ¿verdad? que tú lo extiendes a la medida de tu gavetero yo no sabía si comprar eso o no porque mi gavetero es bien grande y yo dije no voy a hacer que no alcance entonces mejor no pero bueno vamos a ver qué tanto me cabe aquí si no pues puedo comprar más y lo seguimos ordenando arreglando porque ese gavetero es grandísimo ¿saben? yo puedo yo creo que todo esto cabe y bueno hay algunos que voy a guindar porque son de los grandes pero bueno vamos a hacer esto chicos no sé si alcance para hacer todo a lo mejor y sí es más puedo prender aquí la tele y ponerme a ver YouTube y entretenerme entretenerme un ratito un ratito y un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, déjenme mostrarles chicos lo que estuve haciendo por acá y ya no va a continuar. Pensé que lo iba a poder terminar todo, pero honestamente estoy demasiado cansada, exhausta. Necesito pues a recostarme un ratico porque apenas me paré, me puse a editar. Después me fui, llegué a cocinar de una vez, almuerzo, ya tengo la cena. Entonces estoy cansada y les quiero mostrar cómo estoy organizando cada una de las ropitas. Estos son pijamitas, estos son de 0 a 3, este es de 3 a 6. Ahí tengo de 6 a 9 y por acá tengo estos que también son de 6 a 9, que lo voy a poner ahí. Pero yo creo que esa cajita está, esa caja está como muy grande para eso porque no tengo demasiado. Entonces si no necesito otra caja, lo dejo ahí porque obviamente eventualmente me va a tocar comprar más. Pero si no lo voy a poner junto, ah no, estos son de 3 a 6, no tengo pantalones de esa talla todavía. Pero sí, así está la cosa, pero ya no aguanto chicos. Entonces nada, lo deje así. Los voy a ir a poner en su lugar allá. Ah, estos son de Newborn, no tengo mucho. Y aquí tengo las pijamitas y tengo los onesies. También me faltan los onesies que estuve ordenando de Amazon. Pues ya cuando llegue pues los pongo ahí como son chirritititos, esos caben ahí. Pero sí chicos, nada, voy a ir a ponerlo allá. Estoy demasiado cansada como les digo y ahorita me voy a poner a ordenar porque no lo he ordenado. Quiero ponerle la etiqueta, ¿verdad? Cuando lo vaya a poner en las gavetas para saber y no tener que ir como ahorita que le tuve que hacer así para ver qué talla era. Entonces para ya pues tenerlo listo. Esa es mi idea. Y yo creo que me va a hacer falta o más de esto. Voy a ver si encuentro de los... Es que no sé. Yo creo que me gustan más de esto que los dividores, esos que les digo. Porque como estos vienen algunos chiquiticos que por lo menos ahorita mismo que voy para allá voy a llevar las medias, ¿verdad? Esto los puedo poner ahí. Puedo poner a los gorritos. Ah, no, en un lugar yo puse gorritos. Ah, aquí yo puse gorritos. Lo voy a dejar aquí. Ah, no, ¿saben qué? Lo que pasa a este gorrito lo puse aquí es porque tengo el conjuntico aquí de este. No, este... Bueno, los gorritos los puedo poner en otro lado también y así. Pero nada, déjenme entonces, chicos, poner esto. Descansar un ratito. Pero bueno, chicos, voy a descansar un rato. Creo que pueden notar mi cara de cansancio que tengo en estos momentos. Y ando moqueando y moqueando y moqueando que no lo aguanto. Pero sí voy a esperar a que me llame Peter y ahí me pongo a freír la yuca. Ya tengo arrocito, calentar los frijoles y pues ya la cena está. Ya vamos a comer, chicos. Mi sopita ahí. Y yuca bien frita, como le gusta a mi esposo. Ya saben que les dije que él no se toma como la sopita, sino así. Y cornbread. Así que si están comiendo, ¿cómo se dice, baby? ¿Y su ame yucas? ¡Buen provecho! Terminamos de comer delicioso, chicos. Ya puse todos los platos. Estoy corriendo a la máquina de platos. Ya todo está limpiecito por acá. Y voy a echar un baño ahorita. Un ratito voy a repostar la comida. Pero ya me hice mi raspberry tea. Y ya saben, me lo estoy haciendo con el jugo ese. Pero creo que cuando se me acabe, que ya casi se me va a acabar, creo que voy a cambiarlo. No sé con qué otro juguito me lo voy a hacer. Pero bueno, ahí les mostraré después. Y nada, me voy a despedir. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por su lindo mensaje. Siempre, como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.